Hola amigos de Pasto Deporte, 7 días el programa institucional del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte Pasto Deporte. A continuación les presentamos todo el resumen informativo de las actividades desarrolladas por el ente deportivo local durante la última semana. La Alcaldía de Pasto y el Instituto Pasto Deporte, a través de su programa de discapacidad, llevaron a cabo el domingo anterior la inauguración de las Quintas Olimpiadas Paralímpicas Municipales 2018 con el lema, atreverse es un reto. Bienvenidos a todos, muchas gracias por su asistencia, esperamos que el día de hoy inaugurar las Olimpiadas, estaremos hasta finales del mes de noviembre con las Olimpiadas Paralímpicas. Ya a todos los deportes se les tiene una fecha, con todos los coordinadores se les va a decir los escenarios deportivos y repito las fechas donde se van a desarrollar las Olimpiadas. En el mes de diciembre estarán las Olimpiadas Paralímpicas Paralímpicas Departamentales. Los campeones de estas Olimpiadas nos van a representar al municipio en las Olimpiadas Departamentales. Entonces, que a todos ustedes entrenen y cuando les toque la fecha de su campeonato, de su disciplina deportiva, esperamos tenerlos a todos ustedes. Un aplauso para Pasto Deporte y declaramos inaugurado las Olimpiadas Paralímpicas Municipales para este año, para el 2018. Muchas gracias. La jornada comenzó con un desfile entre la Plaza del Carnaval y el Coliseo Sergio Antonio Ruano, donde estuvieron presentes todos los deportistas con discapacidad física, auditiva, visual, cognitiva y con parálisis cerebral, quienes estarán organizados en 17 clubes deportivos y 8 fundaciones para competir en diferentes deportes adaptados. A nuestro alcalde, Pedro Vicente Ubando, a Pasto Deportes, encabezado por el doctor Pedro Pablo Romo, lo mismo a Álvaro Sarama, coordinador, su secretario de Bienestar Social, y así mismo todos los que han hecho posibles este evento. A Pedro Padilla, al coordinador de discapacidad de Pasto Deportes, tengo que decirle a todos ustedes que bienvenido a estas nuevas Olimpiadas del año 2018, que lo disfruten y que sea Juego Limpio. Muchas bendiciones y gracias por asistir. En las justas deportivas que se desarrollarán en distintos escenarios deportivos durante los meses de septiembre, octubre y noviembre del presente año, estarán en acción disciplinas deportivas individuales y de conjunto como el atletismo, natación, levantamiento de pesas, ajedrez, tenis de campo, tenis de mesa, ciclismo, fútbol sala, baloncesto y rugby en silla de ruedas, bocha y voleibol sentado. Es darnos la oportunidad para seguir en nuestro deporte, es el seguir adelante, el mirar que nosotros también podemos. Y es un agradecimiento total a la alcaldía, a Pasto Deportes, en su cabeza de don Juan Pedro, y de parte nuestra, el poder nosotros seguir disfrutando y seguir practicando nuestro deporte. La Administración Municipal y Pasto Deporte invitan a este grupo poblacional, a sus familiares y amigos, a participar de este evento que permite la inclusión de la población con discapacidad, generando así procesos de rehabilitación social, independencia funcional y superación personal a través de la práctica del deporte. Que nos asociemos, que nos conozcamos, integrarnos como personas y como seres humanos, y vernos a todos como seres igualitarios, porque pues hay personas que a uno no ve con discapacidad, en el caso mío no se nota mucho, pero tengo una discapacidad cognitiva, de retardo mental leve. Y yo no me avergüenzo de eso, porque yo nací con eso y estoy orgulloso, y me veo como los demás. Continuando con una de las estrategias implementadas exitosamente por la Administración Municipal, el Instituto Pasto Deporte, a través de su programa de recreación, desarrolló el sábado anterior un nuevo Recroparque en el barrio María Isabel. Con una buena acogida durante toda la semana, estuvimos trabajando... Trabajando con los líderes de acá del barrio, se hizo la promoción también en las instituciones educativas cercanas, de las cuales siempre tenemos su colaboración. En la jornada lúdica participaron más de 150 personas, entre niñas, niños, jóvenes y adultos, quienes disfrutaron de diferentes actividades como inflables, manitos creativas y recreación dirigida, bajo la coordinación de los monitores del ente deportivo local. Bueno, este es el resultado del trabajo que se hizo, y pues hago un agradecimiento especial a la señora Vicky, del barrio María Isabel, que fue la que nos colaboró durante toda la semana. La Alcaldía de Pasto y Pasto Deporte agradecen a todos los habitantes del municipio, que siguen aprovechando estos espacios que cada fin de semana propician la integración, la sana convivencia y el buen uso del tiempo libre a partir de la práctica del deporte, la recreación y la actividad física. La actividad que realizamos el día de hoy aquí en la cancha del barrio María Isabel, se desarrolló durante toda la semana con la ayuda de la profesora Julia, que nos pusimos en contacto a través del WhatsApp, realizamos toda la información, que aquí pues en mi barrio nunca se había hecho esta clase de actividades, porque nunca había habido una representación previa del mismo. Entonces, ella me solicitó una información, yo se la di, me entregó unas chapolas para entregar aquí en el barrio, lo realicé con mis primas, me fuimos por todo el barrio entregando las chapolas, a través de un megáfono que nos emprestó el señor Mario Pinto, que es el presidente de aquí de la Comuna 5, para desarrollar toda esta actividad del día de hoy. Pasto Deporte te invita a inscribirte completamente gratis en las escuelas de formación deportiva Acércate al Coliseo Sergio Antonio Ruano, elige tu disciplina deportiva individual o de conjunto, y comienza a practicarla en tu barrio, comuna o corregimiento de Pasto. Recuerda diligenciar previamente tu formulario de inscripción en Pasto Deporte, y empieza a entrenar bajo la orientación técnica de los mejores profesionales, invitación del Instituto Pasto Deporte y la Alcaldía Municipal de Pasto. Desayunamos juntos en familia con un plato lleno de colores, con variedad de sabores y variedad de ilusiones. Un buen comienzo del día empieza con alegría, todas las semanas en mi plato pongo vidas, cereales, lácteos y proteínas, y cinco porciones entre frutas y verduras al día, así me alimento con sana comida, con sana comida. Actívate, tendrás más energía, un sueño reparador y al estrés tiras, adiós, muévete, camina, baila, diviértete, que la vida sana hace tu vida más bacana. Anímate, actívate, anímate, actívate, anímate, actívate. Llegó el momento de vencer la pasividad, todos debemos hacer algún tipo de actividad, trotar, caminar o bici montar, por lo menos 150 minutos a la semana, los adultos deben dedicar, y los niños una hora al día realizar, no olvides siempre con agua hidratarte, y recuerda estirar cada vez que vas a ejercitarte. Actívate, tendrás más energía, un sueño reparador, y al estrés tiras, adiós, muévete, camina, baila, diviértete, que la vida sana hace tu vida más bacana. Anímate, actívate, anímate, actívate, anímate, actívate, anímate, actívate. Menos televisión, más interacción, menos videojuegos, más imaginación, sal con tus amigos al patio a jugar, usa tu pelota o ponte a bailar, haz una pausa cada hora y activa tu circulación, los fines de semana en familia te puedes divertir, a parques y zonas verdes puedes ir, bailar, jugar, correr, miles de opciones tú puedes tener, y si todo esto decides practicar, más felices sueños vas a disfrutar, y si todo esto decides practicar, más felices sueños vas a disfrutar. ¡Actívate! Hola, soy Mariana Pajón, bicampea olímpica, y te quiero invitar a la ciclovía dominical, 7.5 kilómetros de recorrido, organizada por la Alcaldía Municipal, Pasto Deportes y Coldeportes. El momento llegó, vence tus límites a la máxima altura, atrévete y corre, en la media maratón de Pasto, tu nuevo desafío. Te esperamos en la segunda edición, este 21 de octubre a las 7.30 de la mañana, en la Plaza del Carnaval. Inscríbete en Pasto Deporte, o en www.mediamaratonpasto.com Con la participación de los equipos de la Escuela de Fútbol de Salón, perteneciente al Instituto Pasto Deporte, se llevó a cabo el pasado viernes, en el auditorio del Parque Recreacional Chapalito, la premiación del torneo de interempresas, organizado por Confamiliar de Nariño. Sí, quiero felicitar a todos estos chicos deportistas, a todos los entrenadores, monitores, que ha vinculado el Instituto Pasto Deporte, esto es producto del trabajo día a día, el esfuerzo, la entrega de estos chicos y de los monitores, y decirlos, invitar al resto de niños a que nos acompañen, se inscriban, tenemos 24 disciplinas deportivas, pueden hacerlo en el Coliseo Sergio Antonio Ruano, o comunicándose con la línea 721-4442. En la categoría 2004-2005, los chicos del Ente Deportivo Local mostraron un buen nivel de juego, y vencieron a todos sus rivales para quedarse con el título del torneo. Agradecer al doctor Pedro Pablo Delgado Romo, por el apoyo incondicional que nos brinda día a día a las escuelas de fútbol de salón, así como del mismo modo al profe Milton Araujo, que es nuestro coordinador y nuestro jefe inmediato. Pues sí, a ver, en resumen, realizamos un muy buen torneo, desde la fase inicial, obteniendo victorias, gracias a Dios se nos dieron las cosas, un torneo invicto, y un partido muy disputado, el día de la final, que nos fuimos a penaltis, pero con la tranquilidad de los muchachos, se dio el resultado, y somos una vez más campeones. Asimismo, los salonistas de pastodeporte de las categorías 2002-2003, ocuparon el segundo lugar, mientras que en la categoría 2006-2007, el equipo dirigido por el profesor John Fuel Paz, perteneciente al corregimiento de Genoy, concluyó en el tercer lugar. Pues sí, muy buen trabajo con los profes, ya llevamos con ellos tres años, los trabajos que hemos obtenido, pues con mucho esfuerzo y dedicación, y pues los logros se ven con estos trofeos, y los campeonatos que hemos participado, nos han ido muy bien. En la categoría 2010-2011, los niños disputaron su primer torneo, representando la Escuela de Microfútbol de Pasto Deporte, y ocuparon al final, el cuarto puesto del campeonato. Primero que todo, darle gracias a Dios, al director, a Pedro Pablo, al profe Mau, que han estado apoyándonos, al profe Mario, que tras las cosas, se nos fueron un poco de las manos, se podría decir, pero pues lo afrontamos de la mejor forma, y sacamos el partido adelante. La Administración Municipal, y el Instituto Pasto Deporte, felicitan a todos los niños, que hacen parte del proceso de iniciación, de la Escuela de Fútbol de Salón, y reconocen los resultados obtenidos, en el torneo con Familiar de Nariño. La Alcaldía de Pasto, la Secretaría de Bienestar Social, y el Instituto Pasto Deporte, a través de su programa Pasto Deporte Mayor Activo, llevarán a cabo, el próximo sábado 15 de septiembre, a partir de la 1 y 30 de la tarde, en el Coliseo Guillermo de Castellana, de la institución universitaria CESMAC, el quinto encuentro municipal de danzas, de la persona mayor. El próximo sábado vamos a tener el encuentro de danzas de la persona mayor, vamos a tener en escena alrededor de 20 grupos, en diferentes modalidades, individual, pareja y grupo, así que pues hacemos la cordial invitación, y aprovechamos este medio, para que todos los abuelitos de la capital nariñense, asistan en este importante evento, y en todos los programas que Pasto Deporte realiza. Así que pues una cordial invitación, los esperamos, es el día sábado 15 de septiembre, a partir de la 1 y 30 de la tarde, en el Coliseo Guillermo de Castellana, de la IUSESMAC. En el evento lúdico-cultural, las abuelitas y abuelitos de la capital nariñense, bailarán de forma individual y en grupos, mostrando todo su talento para la danza, su vestuario, y la preparación coreográfica, que tuvieron previamente para este encuentro. No falten, por favor abuelitos y abuelitas, aprovechen estos espacios, que brinda la Administración Municipal, y el Instituto Pasto Deporte. La Administración Municipal, y el Ente Deportivo Local, invitan a todas las personas mayores, del sector urbano y rural, a participar de esta jornada, que hace parte de las actividades, que buscan generar salud, bienestar y recreación, para este grupo poblacional, en San Juan de Pasto. La Alcaldía de Pasto, y el Instituto Pasto Deporte, invitan a toda la ciudadanía, de la capital nariñense, del departamento de Nariño, y a los amantes del atletismo en Colombia, a participar el próximo 21 de octubre, en la segunda edición, de la Media Maratón de Pasto. Quiero invitar a todas las personas, que les gusta practicar atletismo, que el Instituto Municipal Pasto Deporte, la Gobernación de Nariño, la Administración Municipal, la Liga de Atletismo, ha organizado la segunda versión, de la Media Maratón Pasto 2018. La idea es invitarlos, que pueden consultarnos, en la página www.mediamaratompasto.com, o si requieren mayor información, comunicarse con la línea 721-4442. Los esperamos, este 21 de octubre, en la Plaza del Carnaval, a partir de las 7 y 30, para que hagan el recorrido, en familia, con sus hijos, y las personas de alto rendimiento, que la corran los 21 kilómetros. Las inscripciones, pueden realizarse desde ya, en las oficinas del Coliseo, Sergio Antonio Ruano, en el sitio web, de la competencia, www.mediamaratompasto.com, o llamando al 721-4442. Bueno, las inscripciones, se hizo un incremento, con relación al año pasado, está en 35 mil pesos, abierta, 30 mil pesos, categorías menores, y 25 mil pesos, adulto mayor. Eso, hasta el 30 de septiembre. Quienes inscriban, extraordinariamente, hasta el 10 de octubre, tendrá un incremento, de 10 mil pesos, en cada una de las categorías. Las diferentes categorías, son abierta, veteranos, para lo que es 10K, y 21K. 5K, los menores, 3K también, para infantil, y 2K, para adulto mayor. Entre todos los participantes, de las diferentes categorías, se rifará un carro, cero kilómetros, y premios en efectivo, entregados, por la organización del evento. Sí, el año pasado, le cumplimos, a todos los inscritos, este año, nuevamente, apostamos, a la rifa de un carro, cero kilómetros, entre todos los inscritos, quienes paguen la inscripción, se rifará, el vehículo, cero kilómetros, y de igual manera, todos los premios, que podamos conseguir, con los diferentes patrocinadores. Esperamos, para que venzas tus límites, a la máxima altura, Media Maratón de Pasto, tu nuevo desafío. Y de esta manera, cerramos Pasto Deporte, siete días, con todo el resumen informativo, de las actividades, desarrolladas, por el ente deportivo local, durante la última semana, no sin antes, invitarlos, a que se inscriban, aquí en el Coliseo, Sergio Antonio Ruano, y participen, el próximo 21 de octubre, en la segunda edición, de la Media Maratón de Pasto. Nosotros, nos volvemos a encontrar, en ocho días, con más información. Chao. ¿Quieres estar bien informado, sobre las actividades, relacionadas, con la recreación, y el deporte, en la capital nariñense? Te invitamos a seguirnos, en Pasto Deporte, siete días, el programa semanal, de televisión, que te contará, sobre todas las noticias, semanales, que desarrolla el instituto. Pasto Deporte, siete días, no te lo pierdas.